Y los elementos necesarios para hacer te vibrar, te vibrar, con una descarga de éxitos que impactará tus sentidos. Entusiasmo y disciplina, es un motor que los ha llevado a recorrer, gran parte de la República Mexicana, colocando sus temas en las más importantes listas de popularidad. Una agrupación fundada en el año 2015, y que hasta la fecha, sigue cosechando éxitos. Espero me desear, nunca voy a encontrar, la mujer que a mí me quiera, soñar, cumbia, cumbia de los solteros. Carisma, sencillez, humildad, es lo que imprimen en cada presentación, arriba del escenario, para ganarse tu corazón. ¡Impacto colombiano! ¡Impacto colombiano! ¡Impacto colombiano! ¡Siempre listos y preparados para llevarte a una velada inolvidable! ¡La lluvia sopa sana! ¡Mutad baila con ganas! ¡La lluvia sopa sana! Que se baile con ganas Para estar a Dios Siete herederos Una enfermera Toda de blanco De la enfermera no me haga sufrir De la enfermera no me haga sufrir Lo que todo comenzó como un sueño Hoy es una realidad Y ya están aquí Directamente desde la Universidad de la Cumbia Puebla, México Producciones les presenta Impacto colombiano Impacto colombiano Impacto colombiano Úselos, úsalos Ellos son Dos, dos, dos Impacto colombiano Impacto colombiano Buenas noches Impacto colombiano Señores señores Vamos a bailar aquí Ricos al corazón Llama ¡Ey! ¡Ey! Vamos a bailar aquí Ricos al corazón ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Que no hay parcos colombiano! ¡Ey! 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 ¡Vamos a bailar! Ricos al corazón ¡Lama! ¡Esta noche! ¡Ey! 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 Y vamos a bailar, y vamos a gozar esta noche Saludaron los secretarios, Pedro Sampaio, bailar sabrosito Y hoy en impacto colombiano ¡Wepa, guepa, guepa! ¡Bailar los hermanos! Saludos compadre a toda la raza, bienvenidos, buenas noches, impacto colombiano Vamos a bailar de gozando rico Recuerden que esta noche por después estamos señorando Por supuesto a los 15 años En nuestras festejanas, damas y caballeros Recuerden que estamos bailando, estamos rico Rico y sabroso Vamos bailando y gozando Seguimos con la cumbia, por supuesto Buenas noches, amigos de impacto colombiano Esta noche vamos bailando y gozando La cumbia en vivo, la música de impacto colombiano Por fin, estamos aquí con todos ustedes Atentos y muy felices Y vamos bailando y gozando Muchos sabrosos con esta cumbia Para ustedes con mucho cariño se llama Recompare y eso que dice Yo, 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 yo ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bailemos la cumbia, ya, esta cumbia buena, bailemos de cumbia, esta cumbia buena. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡B Universidad! aquí en Pico ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Quienes para bailar y gozar rico y saludo, discurricera. ¡Felapista de bailando! ¡Tus papis no me quedan chiquita! ¡Vuelva! ¡Uyo yoy! ¡Vuelva! ¡Tus papis no me quedan chiquita! ¡Tus papis no me quedan chiquita! ¡Vuelva! ¡Pues es para bailar y gozar rico y saludo, ¡Vuelva! Y me busco solo para poder. ¡Vale! Por esto es lo que quieres. Y yo me llamo y siempre te amaré. Dicen que siempre que yo soy un guapo. Que soy un guacho y un guapo también. Pero vos sabés que yo a ti te amo. ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Se llama La Cumbia del Cuervo De los éxitos de impacto colombiano ¡Vámonos! ¡Dice que dice! ¡3, 4! ¡Gracias! 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 A ver Colombia le canto la cuña A ver Venezuela le canto la cuña Para la mano le canto la goma Bando solo la Luna A la Zócalo, se alecanse la uña Para tanto la hat pule, cuento le canto la guña En vivo de la Panamá Para los biếtores de la línea Bailen directo al compadre Bailen la arcilla el naciste Bailen directo al compadre Bailen la aquilla ¡Bailen la barba! ¡Vamos! 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 ¡Fuerza a los votos! ¡Fuerza a la salva! ¡Ay, no, que rico, que chico, compadre! ¡Ven, chico, compadre! ¡Ven, chico, compadre! ¡Ven, chico, compadre! ¡J Cabandre, cabandre! ¡Ay, no, que rico, compadre! ¡Ven, ven! ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, brazo! ¿Cómo va los accesorios? ¡No hay más! ¡Un segundo! ¡Mira, mira, mira! ¡Entre el mano! ¡Que venga, bonito! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, 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 fue, fue! ¡Fue, 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 fue!